Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. Sugar amigo, te quiero mucho. Hola a todos, soy el Gatoton y hoy os voy a enseñar a montar el columpio. ¡Apantad de mí, soy el mejor! ¡Despacio! ¡Que me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Oh no! ¡Vaya hostia que me ha dado! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Me duele a la cama! ¡Me duele a la cama! ¡Y por encima se ha roto el columpio! ¡Me he quedado el columpio! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez.